Basta por allá, ¿quiénes le vamos a jugar? Ya tal de sombría, ay, yo te creía mía, pensando que me era malo. Ingrata por ti te fuiste, dejándome abandonado, que trinta y solo he quedado, y ni un adiós me dijiste, que en grata te has olvidado. Aquella tarde sombría, ay, yo te creía mía, pensando que me era malo. Tu vida fue peregrina, hoy lloro mi dolor, ayer fuiste una flor. Que hoy eres una espina, yo porto por malcienza, la enseñanza de mi pena. Mi alma está tan llena, que brinda esta poco semilla. Llores, corazón mío, y dale una cenata, y dile a la desgrata, que su amor muere muy frío. Despierta, corazón herido, con franca indiferencia, tal vez por endorfencia, encuentres otro miedo. No llores, corazón mío, y dale una cenata, y dile a la desgrata, que su amor muere muy frío. Despierta, corazón herido, con franca indiferencia, tal vez por tu ausencia, encuentres otro miedo.